Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Chullito Jardinero y hoy te quiero comentar por qué salen tan pequeñas las flores de tu violeta africana. Aquí te traigo una violeta africana que ya lleva casi dos años conmigo, es una belleza, es una probablemente una optimara middle eye, muy bonita por cierto, con flores de color rosado, pues ella ya está súper cargada de flores, pero que creen amigos que las flores han salido muy pequeñitas y también el tallo está muy alargado, pero a qué se debe esta situación, cómo lo podemos evitar y si hay alguna manera de que las flores crezcan más. Hoy voy a hablarte en este vídeo sobre ese tema. Bueno, pues estas flores hay que tener mucho cuidado con ellas para que no te pase lo que me ha pasado a mí. Básicamente lo que sucedió es que le hizo falta mucho más iluminación a esta violeta africana. Las violetas africanas amigos son plantas que requieren mucha iluminación. A veces creemos que son plantas de sombra, pero no, las violetas africanas no son plantas de sombra amigos, son plantas de mucha iluminación de alta intensidad de luz. Eso sí, resisten algo de sombra por las hojas y todo este asunto, no son plantas que puedan vivir a sol directo, pero el hecho de que no vivan en sol directo no significa que ellas les vaya a ir bien en un lugar sombreado, para nada. Las violetas africanas tienen que estar en un lugar donde les dé muchísima iluminación cerca de una ventana, un ventanal. Mi error fue que las dejé en un cuarto y ahora que he estado malito pues se me olvidó, se me olvidó regresarla a ese lugar en donde tenía muy buena iluminación y ha pasado esto. Tallos alargados con flores pequeñas, lo que podríamos decir que pues es como en las suculentas que se tiolan, los tallos se fueron alargando, alargando, buscando la luz, la iluminación y terminamos con tallos muy largos y flores muy pequeñitas, porque toda la energía que tenía la violeta para que las flores fueran grandes pues la concentró en alargar los tallos. Esto ya no se puede revertir, así nos va a quedar esta violeta con flores chiquititas y tallos grandes. Lo único que podemos hacer para intentar solucionar es pasar a un lugar mucho más iluminado. Yo ya la pasé a un cuarto donde hay mucha iluminación para que las flores puedan abrir un poco más, aquellos tallitos que aún les falta por abrir pues para ver si se pueden abrir, pero ya es muy difícil que logremos tener unas flores compactas, se alargó demasiado. Para que esto no te pase es muy importante que tengas tu violeta africana en un lugar en donde le dé la luz durante casi todo el día. Las violetas africanas requieren mucha luz, pueden requerir hasta 12 horas de luz, 8 horas de luz intensa, evidentemente no directa, filtradita. Por eso nuestras abuelitas la ponen cerca de las ventanas, pero no en un lugar directo donde les dé el sol directo, no solamente que la luz les dé cerca. Y sobre la luz tengo que decir que la luz LED pues no ayuda demasiado amigos porque sale muy caro. Yo la vez anterior intenté poner un lugar donde tuviera violetas africanas con luz LED y me fue fatal porque pagué como 250 pesos de luz extra. Entonces más o menos tener las violetas africanas con luz artificial te sale entre 200 y 300 pesos al mes. Una locura. ¿Quién va a querer pagar esos recibos tan grandes de luz? Pues nadie. Lo mejor es colocar las violetas africanas cerca de algún ventanal. Sí se pueden tener en invernadero, claro que también se pueden tener invernadero para que ellas tengan mucha luz. Pero mira, yo te voy a hacer muy claro. Las violetas africanas son plantas muy exigentes, muy quisquillosas, requieren mucho tiempo. Si tú no tienes tiempo, no eres paciente, mejor no te metas en problemas, cultiva suculentas o cultiva otro tipo de plantas. Porque si también sabes qué pasa, queridos amigos, que a veces queremos cultivar una planta que no se nos da. ¿Para qué desperdiciar tanto tiempo si esa planta no se te va a dar? No batalles con las plantas. Si la planta no se te da, busca otra planta que sí se te dé. ¿Por qué? Porque hay algunos lugares en donde no llega bien la luz, a lo mejor tu casa no está bien acomodada para que tenga luz. Para mí, en mi opinión, las violetas africanas son muy de clima de campo y en la ciudad es difícil tenerlas porque la luz es como más seca también, las casas no ayudan nada. Entonces, no batalles y no luches con las violetas africanas, no vale la pena luchar con eso. Si no se te dan, no se te dan, ya está. Simple, busca otra planta. Yo, en todo el tiempo que llevo cultivando violetas africanas, se me han muerto muchas, muchas las he cambiado. ¿Por qué? Porque la violeta africana es una planta muy quisquillosa. Te diré que es más fácil cultivar orquídeas que violetas africanas. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, esta violeta que ya tienen los tallos, pues no pasa nada. Cuando termine su floración, vamos a cortar los tallos. Pero hay que intentar recuperar la belleza de las hojas porque las hojas también se han separado bastante. Entonces, a esta violeta le estamos dando muchísima luz solar indirecta. Obviamente, yo la tengo en una ventanita que se mantenga ahí durante todo el día con la luz que llegue todo el día por esa ventana. Hay que decir que luego la luz de las ventanas va cambiando, va girando y entonces también hay que mover las violetas. Por eso yo les digo que las violetas son como mascotas, amigos, no como plantas porque requieren muchos cuidadosos. Y bueno, pues mira esta que etioladotas que dieron los tallos. Estos tallos deberían de estar aquí, aquí como está este, chiquititos y con unas flores enormes, pues no. Ahora tenemos unos tallos muy muy largos con unas flores muy muy pequeñitas. Esta flor ya no va a recuperar su tamaño porque toda la azúcar, toda la energía que tenía la violeta, pues se la comió en hacer el tallo grande. En fin, otro detalle es que tú te quieras preguntar, oye Chuito, pero a lo mejor si le ponemos un triple 17, un triple 15, esa violeta va a agarrar forma. No, las violetas ya no agarran forma mientras están en flor con triple 17, triple 15, porque ellas van acumulando el azúcar. Yo le digo azúcar a todo ese nutriente que tiene la violeta africana, pues todos esos nutrientes los van acumulando en los tallos principalmente y cuando llegan a florecer los absorben. Si nosotros intentamos ahorita ponerle un triple 15, un triple 17, intentando que esta violeta haga más grande la flor, lo único que vamos a hacer es quemar la planta. Esta violeta la podemos regar con triple 15 y triple 17 una vez cada 15 días o cada 20 días sin ningún problema. Si es un abono orgánico, como por ejemplo el humus de lombriz, lo podemos aplicar una vez semanal. Y también podemos usar un tecito de plátano para que ella recupere fuerzas, pero todos esos nutrientes no van a hacer que la flor crezca, definitivamente no, porque la flor ya gastó toda la energía en el tallo que lo acrecentó por falta de iluminación. Si tú quieres que esto no te suceda, entonces la violeta durante el tiempo que esté empezando a sacar los botones florales, la tienes que tener en un lugar súper iluminado. No la quites de ahí, deja que la luz llene las hojas para que ella tenga unas flores muy grandes. Algo que la gente casi no sabe, es que las violetas africanas son de luz, mucha luz, obviamente indirecta, estamos hablando de la luz que se filtra por las ventanas, por los ventanales, toda esta luz, y esa luz es la que hace que las flores estén grandes, porque la violeta consume mucho la energía de la luz, es una planta que le gusta la luz, no sol directo, que es diferente, o no se vayan a confundir, porque si tú esta violeta la pones a sol directo se te va a quemar, no, 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 es luz indirecta, luz indirecta, solo que muchas veces la gente no entiende el concepto de luz indirecta y piensa que todo o es de sol directo o piensa que es de sombra, y no es así, las violetas africanas son plantas de exageración de luz, es una exageración que no te imaginas, casi que quieren un cuarto blanco en donde rebote toda la luz. Mira, si por ellas fueran recibirían doce horas al día, luz LED, les encanta, claro, pero es que los recibos salen muy caros. Cuando yo tenía mis violetas africanas con luz directa, así, mira, así les, por aquí tenía la barra de luz LED, se ponían bellísimas, mucha flor, unas hojas hermosas, pero pues es que estamos en América Latina y con esas subidotas de precios, ¿quién, quién puede pagar tanto de luz? Pues es imposible, queridos amigos, sol directos, pero les encantaba, o sea, son unas plantas que si tú les ponías el foco casi casi que directo, por ejemplo, aquí tengo yo un foquito y que el foco casi casi que lo tenían así, esa luz a una distancia de 15 centímetros la absorbían y con eso hacían las flores, ellas hacen las flores con la intensidad de la luz, evidentemente no sol directo, ya sabes, por favor, no sol directo, porque se les van a quemar, luego vienen este y me dicen, ay, se me quemó mi violeta, pues es que no son de sol directo, aunque te digan lo contrario, pero si son plantas que les encanta la luz y entonces cuando ellas tienen luz LED o un foquito de luz blanca, les encanta, se lo comen y hacen unas flores maravillosas, por eso los rusos, los de Estados Unidos, la gente que tiene luz LED para violetas africanas, pues tienen unas flores impresionantes y grandes y en gran cantidad, pero sale caro, entonces si tú quieres tener una floración intensa, tienes que tener una luz LED durante 12 horas que sería lo mejor, pero te va a salir muy caro ese recibo de luz, tú sabrás, yo la verdad no pude con esos recibos de luz, me salían el doble de caros, entonces pues imagínate, si yo más o menos pago de luz entre 250, más o menos es lo que yo pago por mi recibo de luz, pues tener que pagar 500 pesos de recibo de luz, pues no era muy fácil para mí, entonces pues ese es el asunto de las violetas africanas y la clave de las flores es esa, que tenga mucha luz indirecta y esa luz indirecta se da de maravilla con luz LED, solamente que es muy caro. Bueno, yo seguiré con mi pobre violeta africana, ya la he pasado a la luz de un ventanal que tengo en la sala, ya le está dando ahí muy buena luz, muy buena aportación y se ve maravillosa, solamente necesita más luz, por lo pronto las flores ya no van a crecer más, este es el tamaño más grande que logré por sopenco, la verdad es que yo no debía haber dejado la violeta africana en un lugar sombreado, en una habitación que no tenía luz, pero es que me he enfermado y se me ha olvidado por completo y bueno, estas son las consecuencias de la falta de luz, tallos muy estirados y flores muy chiquititas, en fin, vamos a disfrutar estas flores chiquititas y vamos a esperar a ver cómo salen el año que viene, cuando, porque si esto es por año, no creas que la violeta todo el tiempo va a sacar flores, yo me refiero a que le va a costar un poco volver a reunir muchos nutrientes, de hecho esta violeta africana probablemente después de la floración tarde tres meses en volver a florecer y habrá que darle mucha luz indirecta, yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos, hasta la próxima.